¡No! No Niño Cierto Niño Este sitio lo voy a dominar Sea como sea, es más Creo que voy a caer en la casa grande Voy a intentar matar a todo el que intente caer en ella Oh por dios, oh por dios, esto se pone bueno Estoy viendo algo solito por la ventana Oh my god, ¿y qué será? ¿qué será? A ver Yo voy a apostar en que es una escopeta azul Lo más seguro es que sea un subfusil silenciado azul de esos malitos Pero bueno, algo es algo, pero es nada Vale, uno entra por arriba Voy a entrar de una vez abajo, es una ballesta Es una, pero esta no es lo que vi inicialmente Voy a intentar matar a alguno con la ballesta de una vez Aquí por los loles Vale, vale, aquí viene, aquí viene, aquí viene Oh, la pegué Oh, vaya este out Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay más gente Aquí hay más gente Vale, recuerdo rápido Está abajo, está abajo creo Creo que está abajo No, estaba arriba Están arriba Vale, 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 vale Otra escopeta Oh, está disparando la cabera Otro, vale Vale, vale, creo que no hay nadie más Creo que se mataron entre ellos, loco Creo que se mataron entre ellos Oh, sí, baby Sí, 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 sí Perfecto Bien, 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 bien No me lo creo Gané la casa grande Perfecto Y maté a una ballesta, no me lo estoy creyendo, loco No sé ni siquiera cómo, carajo, me salió eso Ok, 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 perfecto Otro escopeta, un cofre Oh my goodness Otro cofre Otro, otro, otro escopeta, loco Vale, vale, vale Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos, loco Quiero saltar a mi fucking casa ¿Vale? ¿Vale? Oh, bien, 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 bien Ok, 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 ok ¿El escudo otra vez? Wow Wow, wow, wow No me lo creo Sigo sin créérmelo todavía A ver, voy a recargar la ballesta Que crea lo que no mató a uno Mate a uno con la ballesta Es que yo nunca había hecho eso Vale, hay que decirlo El tipo todavía no había cogido arma cuando le metí el primer ballestazo Pero cuando le metí el segundo ya estaba armado Y tenía una ballesta Y tenía una escopeta Me pudo haber matado de un balazo fácilmente Oh, por Dios Aquí hay otro cofre perfecto Oh, fuck Acabo de ir a uno, acabo de ir a uno No están viendo, ¿no? No están viendo, ¿no? Fuck Vale, 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 vale Un segundo La técnica ninja La maestra La magistral ¿Qué va a lo? No No Fuck Ok, ok, ok Vale, no me salió, no me salió Tal cual como quería Estaba loco Ahí estaba, tiró la cabeza Muerto Pobrecito Ni sabía dónde estaba Ok, bien, bien, bien Cuatro asesinatos aquí Oh, por Dios Se siguió increíble Vale, vale, vale Me quedan Vale, queda más gente en este sitio Perfecto, perfecto Ya estaba diciendo que me iba a tocar Pues de quedarme solito Que no iba a tener más con quién pelear Vale, ahí hay una cosa dorada Uff Voy por ella Voy por esa cosa dorada No sé ni siquiera que sea Puede ser una pistolita silenciada Seguramente Pero Uff Ya me he visto por satisfactorio De haber matado a alguien con la ballesta ¿En serio? ¿No era una cosa dorada? ¿Era la La lamparita esa? ¿En serio? ¿What the fuck? Yo y mi suerte Muchachos Un segundo ¿Vale? 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 No pego un carajo con la ballesta Eso es mi pan de cada día Perfecto Voy a quedarle en la estructura Vale, me hice daño Bien Buena tigre Buenísima tigre Buenísima tigre Buenísima tigre Buenísima ¡Sos buenísimo, loco! Encerrándote ahí Buenísimo Vale, yo creo que la ballesta Ya caducó por hoy Ya hizo su función Voy a dejar esto Me llevo Lo siguiente Y a ver Esto para acá, esto para acá Y esto para acá Bien, bien, bien Llevo 5 asesinatos en este sitio ¡Fuu! ¡Fuu! Para no creérmelo Para no creérmelo Loco Para no creérmelo Vale, creo que ahora sí Definitivamente No queda nadie En Aqueles Yo creo que es imposible O sea, donde quede alguien más Ya ¿Cuánta gente cae aquí? Ni que esto tuviera ultra loot Para que viniera Raimundo Y todo el mundo ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Aquí entro allá! Vale, voy al primer En este sitio Que ya vi un cofre Igualmente a la derecha También vi otro cofre ¡Fuu! 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 No voy a llevar el AK Básicamente porque es que soy malísimo con ella Me cuesta demasiado trabajo apuntar con ella Pero es mejor la dejo ahí Ahí donde se ve bonita Donde se ve chida Donde la puede coger cualquiera Para matarme luego con ella Aunque igual nadie quiera el AK ¡Nadie! ¡Hola, amigo! ¡Fuu! ¡Aquí! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Fuu! ¡Fuu! ¡La doble escopeta, papu! Vale, ya no va a ser doble escopeta Porque voy a llevarme esto Y de paso a llevarme el sniper Que me viene bastante bien Definitivamente Y ese tipo no tengo ni idea De donde había salido Pero se llevó su doble Changunazo en toda la cara O ya lo escuché de milagro Y estaba hablando todo contento de la vida Y ese tipo salió ahí de la nada Apenas escuché como dos pasos Que yo dije Estos pasos no son míos, carajo Vale, vamos seis Estoy bien posicionado Aquí creo que había un cofre No, no hay cofre Pero hay Ah, loco Que el tipo abría este cofre Alguien lo abrió Y seguramente pues fue el que acababa de matar ¿No? Se lo juro que estoy psicoseado O sea, estoy asustadísimo Que me caiga alguien por la espalda Sería lo que más me daría miedo en este momento Estoy acostumbrado ya a que me Caiga gente por la espalda cuando grabó Usted mismo lo ha visto en los videos Que siempre que no estoy grabando Es como que me sale un espaldero asqueroso Como lo llamamos en el video anterior En el que me tocó grabar Bailar con Iconi por idiota Por ponerme a hacer retos Que es obvio que voy a tener que hacer Porque voy a perder la partida Porque obviamente no voy a ganar E intentar partida de este juego Una Eso es imposible A no ser de que no esté grabando Cuando no esté grabando Gano todas seguidas Este es mi pan de cada día Muchachos En vida En vida me faltan 10 de vida Pero pues nada del otro mundo A ver, no tengo nada Que no sean las trampas Una amiguita por aquí Que quiere ser asesinado El pelo me está tapando Eso, eso Siga atalando Siga atalando Yo no estoy aquí amigo 30 de vida Fuera Fuera Muerto Tienes que morir Carajo Tiro en la cabeza Perfecto Bien, bien, bien Voy a encerrarme aquí Con todas mis cositas Y por si acaso Vale Vale Primero voy a tirar esto Bien Tienen los dos Perfecto Voy a llegar Al 100% de mi vida Bien, bien, bien Vamos Perfecto Oh Oh Ese pobre hombre No supo ni qué le pasó Vale Puerta subterránea Porque yo lo Alerta por subnormal Alerta por subnormal ¿En serio no puedo salir? No mames Vale Eso Y ahora acá Nice, 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 nice Amigos Voy muy, muy bien Estoy contento Me he matado a 7 ya ¿Y para dónde tengo? No, 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 no ¿Para dónde? Para Mordor ¿Para dónde? Para Mordor ¿Es para dónde tengo que ir? Carajo Por acá tiene cara de que no gente No, no Hay cara de que hay un tipo ahí Vale, vale, vale Vale, vale Ok, ok, ok Lo tengo en miedo Lo tengo muy en miedo a ese hombre Pero es lo único que veo Vale Voy a acostumbrar acá arriba Voy para arriba Mientras más altura Creo que siempre Es más el beneficio O sea, la ventaja Que tiene uno Mientras más alto esté Así que ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! Acaba de caer alguien En la trampa Que dije ahí atrás ¡Lol! No sé por qué no sonó Pero me salió la kill Loco No puede Hay tres personas En este momento Espequeándome ¡Lol! Ojo, ojo, ojo Que no hay alguien ahí Mirando ese cofre De casualidad Ahí cuidándolo Escortándolo No puede ser Acaba de morir Alguien en la trampa Lo que está saliendo En esta partida Es algo que no me sale nunca A ver, a ver Tipos, tipos Es que se me perdió O sea, estaba en esa casa Lo más lejos que pudo correr Pudo ser aquí Que se haya quedado acá O estar por el árbol No sé, no sé, no sé Ahora tampoco me he demorado tanto ¿No? Fuh, 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 fuh Esos arbustos Están peligrosos ahí Están siendo Muy, muy Evidentes No me va a matar No me va a matar Oh Oh, no Yo le pegué el tiro primero Yo le pegué el tiro primero No se bájale, loco Si yo le pegué el balazo primero Es imposible Salieron las balas Al mismo tiempo Me salió la X Ah No se bájale el tiro primero No se bájale el tiro primero Y el tiro primero Se bájale el tiro primero